El día de hoy se encuentran a discusión tres dictámenes de la Comisión de Gobernación que tocan tres materias que aparentemente no tienen nada entre ellas, pero tienen un tema en común de suma relevancia para nuestro país, nuestro futuro. En relación al primer dictamen que declara el 3 de octubre como el Día Nacional del Emprendedor, hay que decirlo con claridad, los emprendedores son clave del crecimiento económico de los países en desarrollo. Casi el 100% de las empresas en territorio nacional, el 99% de ellas, están catalogadas como pymes, generan 7 de cada 10 empleos del país y además contribuyen a casi el 50% del PIB de EFTI. El reto consiste en lograr que estas empresas sobrevivan en el tiempo, generen más y mejores empleos y sobre todo compitan a nivel internacional. En aras de lograr esta meta coincidimos con la Comisión de Gobernación. Es necesario realizar acciones que reconozcan, estimulen y fortalezcan los proyectos de emprendimiento en este país. El Partido Verde aplaude y se une a las acciones que impulsan a los emprendedores a fin de que las buenas ideas tengan mayores posibilidades de prosperar, concretarse en proyectos y favorecer el desarrollo de este país. Por lo que hace el segundo, se declara la primera semana de octubre la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de combatir estilos de vida sedentarios. Actualmente, al menos el 60% de la población mundial no realiza una actividad física que es necesaria para mantenerse en un estado de salud aceptable. En nuestro país, el estado de sedentarismo es muy grave. Se vincula a enfermedades crónicas que representan una carga para los servicios de salud y para las economías de las familias. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el 2015 había 8.6 millones de mexicanos con diabetes y sobrepeso y obesidad. Menos de la mitad de estos tenían un diagnóstico correcto, esto es, menos de la mitad de estos sabían que tenían la enfermedad y no se podían tratar. Se reportan aproximadamente 59 mil muertes por cada año por este padecimiento y se estiman costos que ascienden hasta 85 millones de pesos por gastos médicos. Muchas de las principales enfermedades en nuestro país pueden evitarse y controlarse mediante la actividad física, lo cual representa una oportunidad para que tomemos conciencia y seamos responsables del cuidado para nuestro cuerpo. En mi fracción parlamentaria estamos convencidos que hoy discutimos una medida útil para que las personas se mantengan sanas y adopten, mediante la práctica de algún deporte, valores como la disciplina, el compromiso y el gusto por el trabajo en equipo y la perseverancia, por lo que también votaremos a favor de este dictamen. Finalmente está a consideración el dictamen referente a la declaración del Día Nacional del Defensor Ambiental. Su aprobación permitirá reconocer a todas aquellas personas que de manera desinteresada y con recursos ilimitados realizan acciones a favor del medio ambiente, en ocasiones poniendo en riesgo su integridad y su vida misma. En el Partido Verde sabemos que la riqueza de un país no se limita a su producción económica o a su patrimonio cultural. La riqueza de un país también es el reflejo de la preservación de sus ecosistemas y los seres vivos que en ellos habitan. El deterioro medioambiental y la reducción de la biodiversidad impactan la capacidad del país para impulsar su desarrollo sustentable y garantizar el bienestar de su población. También limita la capacidad del país para ser referente al cambio climático. Por ello creemos que es oportuno reconocer la destacada labor que desempeñan los defensores medioambientales. Su labor da ejemplo de liderazgo, de compromiso social, de respeto por la vida y sobre todo de respeto por los recursos naturales. En vista de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde también votará a favor de este dictamen. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada Sofía. Gracias, Diputada.